Sí, buenas tardes. Efectivamente, así como estuviste comentando, cerca de 300.000 personas llegaron a la ciudad de Encarnación solamente en dos fechas. Se alcanzó esa cantidad también, personas que visitaron las playas de Encarnación, eso sin mencionar las playas que recientemente fue habilitada, la playa de San Juan del Paraná y así también Carmen del Paraná, que también se vieron totalmente llenas. Ahora, en el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, aquí de Encarnación, ya se observan las largas filas de vehículos. Nosotros estuvimos hablando con Fabián Morales, que es funcionario de Migraciones también, que justamente accedió a una entrevista mientras estaba trabajando. Impresionante la fila de vehículos de paraguayos y así también argentinos que están regresando a su país. Hasta el momento, 7.000 personas ya cruzaron por el Puente Internacional San Roque de Santa Cruz. Y para las fiestas, solamente paraguayos vinieron a Paraguay, contando solamente paraguayos cerca de 50.000. Escuchemos lo que comentaba. Coméntanos un poco de este movimiento del operativo Retorno, Fabián. Sí, buen día. Y bastante intenso, bastante intenso. Después de no serán la cantidad de personas que están volviendo a vivir, a cantar tiempo de Paraguay, y estamos trabajando. ¿Cuántas personas ya retornaron? Aproximadamente 7.000 personas. ¿Han ingresado hasta el momento? Están retornando a Argentina a 7.000. Sí, están retornando, están saliendo de Paraguay, sí, exactamente. ¿Esos son de las 50.000 aproximadamente también que ingresaron? Exactamente, sí. Ya que pasan los días, esto va a ir aumentando también. ¿Qué es lo que genera las largas filas acá? Y nosotros acá, al menos la institución de miglaciones, está tratando de agilizar lo máximo que se pueda, ¿verdad? Pero yo creo que lado argentino, la poca cantidad de casetas que de repente están habilitadas, eso hace que el puente se llene y por ende también la fila o la cola que esté bastante larga, ¿verdad? ¿El isopago también se sigue realizando de forma gratuita para los ciudadanos argentinos? Bueno, eso del lado argentino, sí, del lado argentino. Es un requisito que ya están solicitando para poder salir, para poder ingresar a su país, ¿verdad? Bueno, justo también en esta fecha se realizó el cambio de director de aquí de Migraciones, por ello que estuvimos hablando con un funcionario porque ellos estaban en una reunión. Se va, Blas Alzamendia, que siempre también accede a hablar con nuestros medios, se va al aeropuerto Guaraní y viene como jefe el abogado César Duarte, que anteriormente estaba en el puesto de control de Amambay. Ya llegó también la lluvia por allí, nos imaginamos, Eliezer. La verdad que no, una temperatura bastante alta en la ciudad de Encarnación. El día de ayer llegó pequeñas lloviznas, cosa también que ya le estaba preocupando bastante a los productores principalmente de soja porque la producción a nivel departamental se vio totalmente afectada y eso no solamente le afecta a los productores también, sino a la economía de cada hogar y tapuencia. Bien, vamos a esperar que llegue algo de lluvias también por ahí. Entonces, gracias Eliezer Fretes desde la ciudad de Encarnación.